A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. El Estado del Arte es una investigación documental cuyo propósito es efectuar una revisión reflexiva, rigurosa y pormenorizada de los textos y artículos consultados en relación con los intereses del investigador acerca del tema particular. Los temas a tratar son dependientes de la persona, del investigador, cuáles son sus necesidades, o cuáles son las necesidades de la empresa a la que está trabajando, la universidad, el país. Los antecedentes es lo antiguo, actualidad es esto, ¿qué se está haciendo ahora? ¿Qué estudios se han hecho? ¿Cómo en los últimos cinco años? Como les digo, ahora todo avanza tan rápido que yo no me puedo poner a buscar un artículo de hace 10, 15, 20 años, porque no, la ciencia ha evolucionado de una forma tan rápida que ya no nos sirve tener información tan bien. Entonces, el Estado del Arte es la realización más reciente, ¿no? Claro. ¿Y el antecedente es lo antiguo? Un poco más antiguo. Acá hay algunas definiciones de algunos autores. Por ejemplo, Molina en 2005 dice, el Estado del Arte es una modalidad de la investigación documental que permite el estudio del conocimiento acumulado dentro de un área específica. Luego, Vélez y Galeano dicen, el Estado del Arte se percata de las investigaciones recientes respecto a las categorías de análisis de la investigación partiendo de una lectura y un análisis intra e intertextual en un tiempo y espacio geográfico determinado. Bueno, son un montón de definiciones, ¿sí? Y aquí tenemos el marco teórico. El marco teórico son conceptos, fundamentos, teorías. Entonces, nosotros en un marco teórico sí podemos utilizar, por ejemplo, libros de texto. En el Estado del Arte también. Pero lo que pasa es que en un libro, libro no es algo que se está renovando cada año. Sí, a veces las ediciones de los libros, ustedes van a ver, por ejemplo, hay una edición del 95, por ahí hay una edición del 2000. Entonces, es muy bueno para conceptos, fundamentos. Pero para la actualidad de una temática, se mejora los apúrpulos científicos. Porque una publicación en una revista es de un tema que llevan dos, tres años investigando. Esto es algo que es reciente. Miren, la principal diferencia radica en que el marco teórico hace referencia a los fundamentos teóricos necesarios para lograr la comprensión de la fenomenología. Analiza, y el Estado del Arte es el conocimiento existente que permite dilucidar el cómo, cuándo, dónde y por qué se ha tratado de resolver el problema de investigación abordado. El marco teórico le ayuda bastante al estudiante porque son conceptos, fundamentos que son necesarios para el desarrollo de la investigación. Pero el Estado del Arte les dice qué se está haciendo en el momento y qué mejoras pueden hacer ustedes con sus trabajos de investigación. Para el Estado del Arte también se pueden tomar tesis. Hacen referencia de que se consientan tesis. Claro, pero tiene que ser de los últimos cinco años. Sin embargo, antes en las revistas internacionales o para publicar artículos científicos aceptaban tesis. Pero ahora ya no las están aceptando. Están aceptando artículos que hayan sido derivados de las tesis. Porque los artículos es una evidencia un poco... No estoy diciendo que la tesis esté mal, sino que el artículo es algo un poco más confiable porque pasa por varios revisores especialistas.